Los tornillos A son para atornillar a la estructura de las viejas el soporte que luego atornillará la tapa de mesa. Los tornillos de la letra D son para los puntales de las patas. El tornillo de la letra C es para las patas de la estructura. Estos tornillos hexagonales hay que aflojarles para regular la longitud de la estructura de la mesa. Damos la vuelta a la mesa para que nos sea más cómodo. En este caso, para abrirlo de un 80, la estructura la abriremos 176 centímetros. Y una vez abierta a gusto, volvemos a apretarles para fijarlo. Conexionamos los cables. Hacemos la prueba de que nuestra estructura funciona y vemos que funciona correctamente. Nuestro siguiente paso será colocar nuestra tapa de mesa. Para que nos sea más cómodo colocar la sobremesa, subimos un poquito la estructura. Se recomienda poner la tapa sobre la estructura a dos personas. Vale, para la fijación de la mesa, en este caso de la tapa de mesa, vamos a meter los tornillos en la letra E. Son unos tirafondos de 20. La tapa de mesa la tenemos ya punteada para meter los tornillos en su sitio. Colocamos el mando que activa la subida y la bajada de nuestra mesa. Podemos colocarlo bien a la derecha, lo hemos marcado en la tapa de mesa o bien en la izquierda. Elegiremos cuál nos sea más cómodo. Tan fácil como volver a poner dos tirafondos de la letra E en los distintos agujeros. Vamos a poner los tornillos de fijación de las vigas de la estructura de la mesa. Y ahora con estos ya fijaríamos totalmente el plan de seguridad. Por último, ponemos nuestro canal de electrificación para sujetar todo el tema de cableado. Y aprovechando los tornillos que hemos puesto de sujeción de la viga del soporte, la encajamos entre ellas y le damos un pequeño apretón. Importante es que no va sobre ningún agujero, solo engancha la cabeza del tornillo sobre el solape de la bandeja. Y con esto está montada nuestra mesa. Ahora tenemos la mesa en modo manual. No tenemos ningún número memorizado. Si queremos memorizar, por ejemplo, a 85 centímetros, el canal 1, pues vamos a dar a la letra M y a la vez que damos a la letra M, a continuación, el número 1. Y ya se nos ha quedado memorizado. Con anterioridad habíamos memorizado el número 3 a 100 centímetros. Para que veáis que damos al número 3 y automáticamente nos sube a 100 centímetros. Antes hemos memorizado ahora mismo el 1, como habéis visto, damos al número 1 y nos bajará a 85 centímetros. De otras maneras, aunque estén los números memorizados, siempre manualmente podemos subir a la altura que deseemos. Vamos a memorizar también a 110 el número 2, la M el número 2 y nos quedaría grabado a 110 centímetros. Así que tenemos grabado los tres números. El botón A que aquí tenemos es para cada X tiempo, con lo cual podemos cambiar por minutos. Aquí hemos puesto un minuto para que sea lo más rápido posible, que nos aconseja o vivamente nosotros nos aconsejamos cambiar de postura. Ponemos el A y veremos que es en off. Cuando se acabe el minuto, en este caso es un minuto, tenemos un pitido, como aquí podéis ver, que ya es cuando nos aconseja cambiar de posición o simplemente nosotros que nos apetecía parar de trabajar. Para desactivarlo, durante tres segundos dejamos activado el A y se nos pone en off. Nuestro mínimo de altura de mesa es de 60,5 centímetros. Y como veis en la imagen, nuestro máximo de 126. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!